¡Fuera la patosa! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Fuera policías! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que acabamos de escuchar es el nuevo pliego petitorio que organizó este comité estudiantil en el se menciona que la seguridad pública eran elementos del estado de la policía auxiliar los que tenían pues prácticamente tomadas estas instalaciones escuchamos que ya fue cambiada por elementos de una empresa de seguridad privada que incluso son los que se mantienen aquí afuera hace unos momentos estaban tomando obviamente pues evidencia de esta manifestación y al parecer hasta aquí, bueno en este punto es donde culmina la manifestación ahorita lo que van a hacer es colocar esas cartulinas y lonas en esta reja donde el 30 de junio aquí mismo de hecho los estudiantes ya habían hecho una manifestación eran obviamente menos, era un grupo pequeño de estudiantes los que acudió a esta manifestación sin embargo ahorita les reitero, hay no nada más alumnos también hay padres de familia que decidieron acompañar a sus hijos a esta manifestación ¡Fue la policía! ¡Fue la policía! ¡Fue la mamosa! ¡Fue la mamosa! ¡Quieres la balanza! ¡Quieres la balanza! ¡Quieres la balanza! ¡Quieres la balanza! ¡Quieres la balanza!